Peleando en mi caballo, por la tierra yo me voy Con estrellas y la luna, ya que me dicen donde voy Alguien, alguien, alguien Alguien, alguien, alguien Me gusta tocar guitarras, me gusta cantar el sol Mariano que me acompaña cuando canta mi canción Me gusta tocar guitarras, me gusta tocar guitarras A partir de aquí, también el tequila Como un pan de la tabla ¡Ay, vení, vení! ¡Ay, vení! ¡Ay, vení! ¡Ay, vení, vení! El pan de la, el pan de la, el pan de la, Quien va a hacer este coche para el maquillaje ¡Ay, vení! 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 ¡Ay, vení!